Hola adictos y adictas al audio, estamos en otro de esos videos random que no tienen que ver con lo mismo de siempre Y es el análisis del cipher de FMS Chile desde la visión de un productor musical Voy a hablar que tan bien sonarían en un tema, si me gustaría producirlos, invitarlos a producir o no O que me gusta, que no me gusta, viendo desde esa visión musical este análisis Cabe aclarar, como dije en el de México, no soy hater de ninguno, sé que todos son unos monstruos para llegar hasta ahí Así que básicamente lo que voy a ver es más desde una visión, cómo se escucharían en un tema, si Más no tanto su capacidad en el freestyle, porque sé que es bestial y lo respeto mucho Vamos al intro y empecemos Bueno, aquí ya tenemos y empezamos Bueno, antes de empezar el video, yo no tengo autorización, no sé si me banen, no creo que me banen De pronto me quitan la monetización y ya Pero fuera de eso, al principio patrocinan o informan de la FMS Internacional Entonces, si les gusta el freestyle pueden ir a ver la FMS Internacional que va a estar cabrona Yo me la voy a ver Y si gustan estos videos, de pronto hacemos unos análisis con las mejores rimas, los mejores minutos o algo así que les interese Tampoco es un canal de freestyle ni nada de eso, simplemente que es algo que me apasiona y lo quise traer al canal Entonces ahí pueden dejar sus comentarios Y empezamos con eso DJ Atenea A mí me gusta mucho, no sé, me parece súper cool esa muchacha No sé, como interesante No sé si es porque uno la vea Aquí, Cayu, DJ Atenea y los 10 mejores freestylers de Chile Esto es FMS Chile Chile Vamos a ver Este, ¿cómo es que se llama? Ahí se va a olvidar el nombre Teorema 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 Me quedan diez, me quedan one, me quedan tres de cuatro Saco cuatro en un formato y a la vez No me importan ni los cuatro, cinco y seis Abro las siete puertas o los siete mares como Moisés Bien, bien, me gusta, me gusta Me causa mucha impresión como tienen de marcado el acento Los mexicanos algunos como Joker, como el ingeniero Ramírez y eso Pero, por ejemplo, yo ni vi eso a la hora de rapear como que no tenían el acento tan marcado Pero los chilenos, todos Es que es increíble Pero eso no es malo, eso es chévere que tengan su identidad bien marcada Ahora Hablando de este man Teorema Cool Cool, cool Bastante No sé, me llegó a la idea hacer algo tipo reggae rap No sé, para producirle algo así Si alguien lo conoce, dígale que aquí Este pecho está dispuesto a producirle un tema bien abrón, gratis Sigamos Ok, Joker Tengo que comer el mundo, yo solo estoy en mi pieza viendo todos los segundos El respeto es lo primero y el dinero es lo segundo Siempre de pequeño yo fui un puto vagabundo Andaba por la calle, en la calle de tribunales De cada diez panas salen once reales Tú sabes que le canto para todos mis carnales Y cuando hay orgullo, saiyajin del corazón sale Tú sabes, compa, que somos la bomba Pura plataforma, la plata no me forma Tengo informantes que en la calle me lo informan Bomba, como Randy Acosta, compa Me gusta el ingenio, súper ingenioso O sea, esa parte ya la tenemos clara La voz, no sé Como que no, como que sí, como que no Se me hace, no sé Hay algo en la voz que no me agrada De pronto jugando con trap, auto-toon Se podría hacer algo interesante Pero no sé si ya lo dejamos así puro, limpio No sé, no sé qué tan llamativo sea A menos de que venga con unas letras bien cool Pero es bien, está bien chévere Pero no me mata, como dirían por acá en Colombia Yeah, 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 yeah Uh Como Randy Acosta saco el baúl de los recuerdos Un par de angustias mías y entonando algunos cuervos Pa' que así Edgar Allan Poe me quiera confiar en flow Y sepa que lentamente este es un grimonio que se convirtió en un cuaderno Manejo esto dentro de los versos intensos Y también a veces saco el lado perverso Es que soy un humano Si tengo que disculparme que sea con mi hip hop Por haber llegado un poco tarde Sonrío con rap Manipulo con la encía También por estos días te escupo la poesía ¿Viste? Hace 30 años ya que en esta tierra Existen los poetas Más hijos de perra Bien, me gustó, me gustó ¿Sabe qué me acuerda? Estos manes de Cuba Los aldeanos Yo haría algo así Un rap así como Como revolucionario Porque el man tiene el éxito Acá no debe sacar O sea, se nota que lee Entonces debe tener unas ideas bien cool Trabajaría algo así con este man Y algo romántico pues para vender Pero el man puede sacar cosas muy cool Así que ya saben Tom Cromley creo que decía Aquí ya producilo muchacho Freeware Si alguien lo conoce Yo hago las propuestas El que venga bien Y el que no Pues no creo que vengan bien Pero para eso estamos Acostumbrado al arte Los niños jugando en el parque Haciendo desarme Porque no creo en sartre Creo en los cables Que se te cruzan con la mente Te lleva a Marte Campo gravitatorio para sacarte Saco de mi cuerpo Y lo saco a otra parte El cuerpo que yo tengo Solo para ofertarte Y yo no lo siento Solo lo molesto La molestia del cuerpo Lo que saco afuera de negro Diez segundos son los que yo cuento Diez segundos son los que yo cuento Remordimiento Siento que remo contra del viento La corriente que tengo El fulgor que yo obtengo Lo tengo con mi compa Y con el hip hop que celebro Normal No sé Sí, es ingenioso normal SZ Pero no sé Siento que no me transmite nada No sé O sea Siento que puede ser muy humillativo En frases En freestyle En todo Pero en un tema No sé No me veo escuchándolo ¿Sí? Obviamente Como dije al principio Esto es con puro respeto No quiero ofender a nadie Solo Visión de un productor Hacia esto ¿Listo? A ver Para el freestyle Puede ser brutal Para temas No sé No me llama mucho la atención Yeah Yeah La rapeo Y la vuelvo a rapear Porque esto es lo que trae Volaba Del volcán Es el magma No quiero karma Quiero dar más Dar más De lo que puedo dar Soy como el Taj Mahal Una estructura Que no se puede derribar No me hablen de formato Ni tampoco De rival Yo solo vengo a rapear Es que todos nacimos Pa' morir Pero yo nací Para matar Pues cualquiera Puede hablar No cualquiera Puede rapear Y era Esto no es pa' cualquiera Piensan que me joden La carrera Pero ahora vuelvo Y saco un tema No porque ellos lo esperan Sino porque es la mierda Que me llena Y era Es un sí Un no O sea Me lo imagino Haciendo algo Tipo Palabras De Nach Así como Juegos de palabras Juegos Como temas así Medio extraños O sea Muy jugones No me gusta Que a veces Acelera mucho Y como que No encaja En la base O sea Van el tempo Como que Que le cae Un poquito Antes O un poquito Después No le cae Preciso Eso me desagrada Un poco Pero Se podría hacer Algo Algo curioso Pero como así Como algo bien Bien jugoso Con palabras Y percusión Bien Loco Pero Pero si Si no siento Algo que me Me falta O sea Me gusta Pero hay algo Que no me gusta Entonces estoy Ahí como Entre sino El menor Vamos a ver Más Acertijo No sé si lo hizo En la Red Bull Todo bajito Alto Uff No, ok Frente a los alquimistas La tierra de poeta Los mejores letristas Aquí hay talleristas Aquí hay activistas Ideas listas Sin ideas listas Es demasiado loco Arriba de los montes Desde el sur de Chile Recorriendo hasta el norte Que me importa a mí Si esto es arte o deporte Esto es hip hop Y no tiene otro nombre Bien Este man me gusta Me lo imagino Algo así Tipo movimiento Original Haciendo algo así Por ese estilo Bien Cool También ¿Cómo es que es? Acertijo Si alguien lo conoce Papi te saco un tema Bien cabrón Bien cabrón Disculpen la La pausa Pero es que me tocó Hacer cosas de padre Seguimos aquí Entonces ya invitamos A acertijo A que hagamos un tema Aquí está invitado Real Hips Se mantiene una cara Todavía Dañado Cerca del micrófono Voy a rapear Y hacerlo enseguida Tú sabes pana Estamos arriba Voy a darte el motivo Porque somos la mejor liga Porque lo que ven Como deporte Aquí es forma de vida Rapeamos todos los días Y en parlante suena Tú sabes que el rap Mi pana Va dentro de la escena Tú lo sabes Hip hop Se le llama En la FMS Se le llama Hip hop También nitro a veces Es el país más rapero Llegó Y por supuesto En el más rapero Estoy yo Que lo manifiesto Y tengo un estilo Que si llega Soy el más rapero En la liga más rapera Muy bien Me gusta Me gusta Este si es puro rap Underground O sea Rap pesado Lo que les digo Psycho Real Lil Bill Not Fish Audiospace Bueno Todo ese tipo De rap Me acuerda el mal ¿De dónde sacaron Que es el país Más raperos? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se mide Que es el país Más raperos? No creo que tengan Más raperos Que en Estados Unidos Pero bueno Igual eso Irrelevante Seguimos O que todos son Joker Joker Me gusta el flow Puro movimiento original Me acuerdo Por Rapper School Así Hacer nunca su trabajo No quiere matar a nadie Aunque reciba su fajo Ey Me gusta rapear a destajo Aunque a veces me malviajo Cuando me mando al carajo Le dije a un par de personas Que me quería dedicar Unos dijeron despierta Otros quisieron soñar Todavía veo al frente Y veo un poco de luz En la oscuridad Y la pregunta es ¿Cómo pudo entrar? Ay Me dejó Me dejó iniciado ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo cortó? Cool Me gustó Pero algo así Tipo movimiento original Me gustaría hacer algo Con el man Chévere ¿Cómo es que se llama? Hawker Porque todos Joker 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 Hawker Todos son la misma Todos son famosos Del mal llamado Guasón En esta tierra Que traducimos Todo con las patas Pero el Joker Buen 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 Personaje Seguimos Buen 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 Las canciones Porque le ponemos bueno Y entregamos sensaciones No llenamos estadios Y llenamos los corazones Esa es la diferencia Con las otras Ligas Niga Ya lo dijeron Qué forma de vida Iniciativa Pura Vibra Positiva Con birra Y energía Se combina Todos los días Tú dime Qué es lo querían Acallarte Energía Y poesía Hay muchas cosas Tantas Y otras que decirte yo ni lo debía Y dime quién quería Decir que lo podían Esto es da FMS y no freestyle manía Uh, re bueno ese man Este man me gustó Me gustó la voz ¿Sabes qué haría mucho con este man? Algo bien farrero, no sé Algo tipo 50 Cent Snoop Dogg No sé O sea, así farra farra Tipo Ways Coast Me pegas a voz de ese man O un reggaetón Algo así bien chévere Sí, pega, pega, pega Me gustó Pepe Grillo Y faltaría Este rito creo que ya pasará todo Uh, bien Vamos a esa pausa Aquí solo ganamos Con una mente sabia Dejamos resonancia Ha llegado el Maipusino El mejor país El donde yo rimo Y ya no importa Ni cómo estoy vestido Porque a mí ni la cos Me puede seguir el hilo Uh, bueno Eh, bacano Eh, este man me pasa algo como con el menor Que algo me gusta Algo no, no, no me cuadra Pero sería chévere una combinación entre este man y el menor Ahí está Ahí les pongo la propuesta Fit, recto, junto al menor O fit al menor Haciendo un tema bien, bien volado de mente Con mucho léxico A ver qué sale Puede salir algo cool Ahí está mi propuesta Yo produzco Yo mezclo Y masterizo Para que suene Cabrón Ahí está la propuesta Sigamos a ver Si falta alguno más Creo que no En mis cuentas No Ok, ok No Vieron el cypher Listo, gracias Cayu Si lo vi Aquí quedó claro De por qué somos el país Más rapero Bueno, a mí no me quedó claro Pero No somos los con más skill No somos los con más flow No No somos los que más entonamos Somos los que más rapeamos Los que más sabemos de esto Cayu DJ Atenea FMS Chile Bueno Eso me pareció un poquito narcisista Pero Bueno Entonces sigamos aquí Espero que tengan un Gran 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 Día Y les gustan estas Secciones de freestyle raras Que puedo hacer de pronto Como le dije al principio Si les gusta De pronto podemos hacer una revisión De la FMS Internacional Aquí me pueden seguir en Instagram Este es mi Instagram Mi nombre es Cadish Que tengan un súper súper sonido en sus días Y nos vemos en más videos Alright Alright ¡Gracias!